Para Jaime Martínez, a Javeta, a Rabal. Prensa Libre. La voz de los periodistas instruyentes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8 y 30 de la noche por Radio Martí. O a través de martinoticias.com Con Orlando González Esteban. Con la invitación a pensar sonriendo. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy es viernes sextant. ¿Verdad? Un día de enorme significación para el mundo cristiano. Y un día que puede invitar, sea uno cristiano o no lo sea, puede invitar a la reflexión. A continuación, un mensaje del director de la oficina de transmisiones a Cuba, Tomás. Amigos, estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martín crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en tres frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 10 días de la semana, 365 días del año. Además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martín en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, tres frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana, y de 6 a 11 de la noche, debe Martín en onda corta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.